Amar vida Tumarapun hathir dhuli Dulao, dulao, dulao amarida Khe amare, khee jemole Khe amare, khee jemole Dulao, dulao, dulao amarida Dulao, dulao amare, khee jemole Kho raakke bool Kothar pake nittwo amare Dhe raakke Mish swapprat Khe amare Khe amare, khee jemole Khe amare khe amare Khe amare, khee jemole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!